Buenas tardes, nosotros somos Science What? Mi nombre es Alejandra Hernández de Grupo NT24 de Nanotecnología. Mi compañero es José Farra del Grupo MA11 de Mecánica, ambos de la Universidad Tecnológica de Querétaro. A lo largo de nuestros programas abordaremos temas científicos, experimentos, química en la cocina, avances y muchísimo más. ¡Continúen con nosotros! Con esto buscaremos despertar cierto interés por ella, para así poder desarrollar una percepción analítica, creativa y auténtica de cómo vemos el mundo para causar una curiosidad inmensa sobre nuestro alrededor y el cómo funciona. Pero, ¿qué es un fenómeno? Comenzamos diciendo. Un fenómeno es la acción que produce la naturaleza y se perciben a través de los sentidos o el intelecto. Recordemos que los grandes científicos fueron curiosos. Curiosos por los fenómenos que venían a su alrededor, como las tormentas, los rayos, hasta el mismo sol y el calor que éste produce. Haciendo las preguntas correctas, pero no siempre en los momentos fáciles. Dado que la ciencia existe desde la edad antigua, con las investigaciones del mundo natural, como las matemáticas, astronomía, la zoología, la botánica, entre muchas otras. Entonces, podemos concluir que la ciencia no solo representa el pasado, es el presente y también dibuja y define con un pello tras el futuro. El hablar de ciencia no solo nos permite a Miguel enseñar, aprender, sino que también nos deja emocionarnos, divertirnos y apasionarnos con todo lo que aprendemos. Nos muestra caminos diferentes a través de sus diferentes ramas y eso nos genera un criterio propio. Ten presente, que las grandes ideas surgen del cuestionamiento, de lo ya establecido y del pensamiento crítico. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, la Real Academia Española define pensamiento como la facultad de pensar y crítico como la capacidad de analizar un tema bajo un criterio propio. Pero esas son muchas palabras. Esto quiere decir, el pensamiento crítico es la característica que tenemos todos los seres humanos para reflexionar, analizar y tomar una decisión para interpretar lo que está a nuestro alrededor, entrelazando conexiones visuales. Así como Pablo Picasso, al ver un manubrio con un asiento, hizo la escultura del toro. Aunque encontremos la ciencia en absolutamente todas las partes y en todos lados, nos pueda parecer realmente difícil de entender por qué, seamos honestos, no siempre alcanzamos a comprender las matemáticas. Nos dan dolores de cabeza y realmente no logramos captarlas del todo. Pero, tranquilo, no es clase de matemáticas. En este programa intentaremos mostrarte que mucho de la ciencia puede ser más sencillo y divertido de lo que crees. Porque así, como algunos científicos no manejan las matemáticas al 100%, recordemos que hacemos un trabajo en conjunto. Todo esto para el desarrollo del conocimiento. Porque recuerda, entre más conocimiento tengamos, más herramientas tenemos para el futuro. Y recuerda que grandes personas requieren de pasos pequeños. Nosotros somos Science One y te invitamos a ver nuestros episodios. Hasta la próxima y bienvenidos.